Leigh, te están llamando, ¿verdad? Ok, te dame un micrófono por favor para ella, mira Ya pusimos el número tuyo ahí, Leigh Cabrera La TH móvil es ese, que es más fácil todavía Porque entrar al Facebook, buscar y entonces llevarle el nombre es un poco más complicado Ese número que está ahí, es el de ellos, el 787-388-8646 787-388-8646 Si usted quiera ayudar a nuestra amiga, que sigue echando para adelante Ya conseguimos la rampa, la van a ayudar de alguna manera Este está, vaya al micrófono, te están llamando, ¿verdad? Sí, un montón Te están llamando un montón, sí Estamos aquí a tu orden Gracias, mi amor Y yo todavía, desde ahorita, obviamente estoy tratando de hacerle un programa entretenido Pero tengo un taco a la garganta desde que hablé contigo Estoy tratando de hacer, de dar la milla extra conmigo Este... Wow ¿De quién? Mi amor, acaban de llamar al productor Te van a dar mil dólares más Gracias De una llamada que no quiere decir quién, un anónimo Gracias a mí, que Dios lo bendiga Ya son 3200 Más la rampa y las personas ahí Gracias Así que, yo te deseo lo mejor del mundo Esa fue la llamada ahora mismo Este, no sé de quién es y Adolfo no me va a querer decir Yo me imagino de quién es Este, pero él no va a querer decir que yo lo diga Te van a estar llamando ahí Miren el número de teléfono 787-388-8646 Hello Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí ¿Usted quiere ayudar a nuestra amiga? Sí, yo le envié ahora mismo No es mucho, pero poquito a poco se llena el pote Que Dios la bendiga Amén, gracias Lo que importa es lo que usted está haciendo No importa si sea un pesito, dos o un pesito Eso Dios lo va a recompensar Gracias, mi amiga La pongo ahora, ¿sabes? Gracias, gracias Gracias, usted quédese por favor ahí Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido, este Puerto Rico gana Gracias Nosotros los boricuas Y los que vivimos aquí Tenemos el corazón grande